Jason ASMR Jason ASMR No me gusta la idea de seguir trabajando, pero lo que sea por un elogio de mi jefecita, vale la pena. No me gusta la idea de seguir trabajando, pero lo que sea por un elogio de mi jefecita, vale la pena. Dime, ¿te dijeron algo más? Bien, bien, me da gusto que vayas al entrenamiento. SCP clasificado, por favor de dirigirse a la sala de reuniones. SCP clasificado, por favor de dirigirse a la sala de reuniones. ¿Qué? Oye, hay muchos SCP clasific... Ah, ya sé que se refieren a mí. Ah, ¿es agujeros sigue en funcionamiento? ¿Yo qué? Novata, tienes libre de aquí hasta que acabe la reunión. Y por lo que más quieras, no te asomes, ¿de acuerdo? En un momento regreso. Se volvió a escapar. Siempre que me ve, corre. Oye, tú eres su compañera. Un gusto, soy Danny. Soy el encargado de documentar y archivar los experimentos realizados a las anomalías. Sé que no debería, pero es necesario que compartas esta información con ese testadulo. Agradezco tu comprensión. Mis funciones ahora son las de mirar las noticias que pasan alrededor de todo el mundo e informar inmediatamente si alguna anomalía se presenta en lugares poblados. Aunque me sorprende un poco que con todo este caos no haya mucho revuelo, ¿sabes? Considero que algunos SCP son realmente impredecibles y violentos. Lo siento, algunos me comentaban que buscaban a SCP-053, la niña. ¿Me prestarías un poco tu tableta? Gracias. Aquí, ¿ves? Extraño caso de asesinato en el orfanato de Little Sister en Perú. Aún desconozco cómo llegó ella ahí. Los niños de no más de tres años, sobrevivientes de este suceso, describieron que todos empezaron a pelear. Se les veía enojados. Los niños fueron llevados a otro orfanato donde ocurrió lo mismo. Las cámaras de seguridad grabaron en terrible suceso. Se contaron 17 niños sobrevivientes, y al llegar los niños al otro orfanato, solo llegaron 16. Tuvimos acceso a las cámaras de seguridad y, en efecto, estaba 0.53 entre los sobrevivientes, mirando hacia el piso un poco confusa. Pero no te preocupes, ya han enviado al equipo especial Bravo 53-7 para traerla de vuelta. Van a demorar un poco más de lo planeado, ya que no se puede estar más de 10 minutos con esa niña, o si no, se desatará la violencia. Quiero que por favor Brock esté al tanto de este hecho. Díselo, los mantendré informados. Comeré algo y regresaré al trabajo. 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 Bien bien por aquí, listo. Deberían darle mantenimiento a estas puertas. Listo, veamos. SCP clasificado. Ah, miren nada más, pero si es el O5 en persona. Las cosas sí que deben estar jodidas para que ustedes se reúnan. Señor clasificado, le sugiero que no bromee en estas circunstancias. No estoy bromeando, el hecho de que estén aquí hablando con ustedes es un asunto bastante serio. No me gusta tratar contigo. Yalenka debe confiar bastante en ti. Al estar enfrentándote con los SCP, prácticamente eres el segundo al mando. ¡Ja! ¡Lo sabía! Mi jefecita finalmente entiende mi valor. En unos años estaremos casados. ¿Estarán invitados a la bola, par de suertudos? La contención de SCP-682 está tardando. En unas horas llegará a su ubicación un arma de prueba que puede dejar incapacitado a 682. Eres el único con la fuerza suficiente para probarla. La insurgencia del caos se mueve más rápido que todo nuestro personal y aliados juntos. Hacemos todo lo posible para mantener discreción en todo el mundo. El tiempo está en nuestra contra. No queremos llegar al extremo de transmitir una alerta mundial advirtiendo a la humanidad de una posible extinción. No queremos un suceso como el del 2013. Ni me recuerden ese año. Evacuamos a toda la humanidad a esta otra dimensión. Sus recuerdos fueron borrados. Hay demasiadas fallas en esta realidad si me lo preguntan. Lo bueno es que todo se resuelve diciendo que solo son montajes. Pero se les olvidó un pequeño detalle en esta dimensión cuando evacuamos. Y es que 169 está aquí. Y si se despierta, será otra evacuación de la cual les voy a dejar en claro que no voy a participar en lo absoluto. Es bastante pesado tener que pasar a todo un planeta a otra dimensión. Por favor, le pido que se comporte, señor clasificado. Será lo necesario para que eso no ocurra. Precisamente, esa es otra cosa de la que debes estar al tanto. Verá, en esta nueva dimensión, los SCPs se han vuelto más fuertes y los objetos tienen mayor alcance. Los equipos e instalaciones tienen y seguirán teniendo sus mejoras para afrontar este hecho. Así que debe tener más cuidado porque esta dimensión les ha dado un plus de energía y fuerza mayor de la que tenían en la antigua. Por si no lo habías notado, cada miembro del O-5 está dispersado por el mundo. La reunión debe concluir. No debemos perder más tiempo. La insurgencia del caos debe estar celebrando a lo grande. Pero si yo estoy al mando, no les va a durar mucho. O eso espero. La insurgencia del caos debe estar celebrando a lo grande. Instalaciones subterráneas. Finalmente sé dónde estás. Ha, 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 ha. ¡Gracias! Recuerdo bien estos lugares Nigel Kelly Eres el primero en lo listo ¡Gracias! 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 Un par de horas de descanso no le vendrán mal a nadie y mucho menos al cuerpo ¡Hm! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Hay que hacer que la bitácora quede... De buena forma para poder irme a descansar a casa ¡No! ¡No! ¡No puede ser! No! ¡Ah! 682 ¿No estarás enojado? ¿Verdad? El caos es una escalera Y usé esa escalera para escapar Te reíste de mí, agente Kelly ¿Lo recuerdas? Soy gracioso para ti Parezco el del tipo que cuenta chistes Tienes ganas de reírte ahora Por favor, no me mates No, no, no me mates Lo voy a considerar Si me dices alguna debilidad, Brock ¡Es el veneno! ¡El veneno! ¡El veneno le hace daño! ¡Qué debilidad tan estúpida! Cumplí la promesa Ya te lo dije No me matarás Después de todo Solo eran negocios No me te matarás, ¿cierto? Oh, agente Kelly Eso fue solo una broma ¿Te pareció graciosa? Todos morirán gritando ¡No me maté! 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 no puedo conectar nada. Esto no debió pasar. Una emergencia tras otra. ¿Cuándo será el día que mi jefe y si yo tengamos un día sin incidentes? ¡Novata! Sé que mi hermoso cuerpo es bastante atractivo y asombroso, pero te puedes caer si vienes corriendo hacia mí de esa manera. Somos compañeros, así que me tendrás cerquita. Pero no te equivoques, a este cuerpecito le pertenece al jefecita. ¿Un mensaje? Dime de qué se trata. Oh, el socio Danny. Dime. Ajá. Ajá. ¿De acuerdo? ¡Maldición! Si hay alguien a quien acudir en este tipo de casos en busca de respuestas, es de 049. Y por suerte o desgracia para ambos, debe estar aquí. Tenía una entrevista con algún científico. ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Todo en esta área está inestable! ¡Ten cuidado al pasar! ¡Ah! ¡Y una cosita! No te acerques a 049 por nada del mundo. Que no te engañes su forma tan amable de hablar o de tratarte. El Dr. Peste te matará con un solo toque. Sus experimentos inhumanos son peores de lo que puedes imaginar. Si no tienes cuidado, serás su próximo sujeto de pruebas. Te convertirás en una criatura abominable y violenta. Y si ese llega a ser el caso, no dudes que tendré que sacrificarte por el bien del equipo. ¡Ja, ja, ja! Por suerte me tienes a mí. Así que eso no ocurrirá. Siempre cuando te quedes detrás de mí. Así que ten mucho cuidado. ¡Ah! ¡Hablando del diablo! ¡Ahí está! ¡Bien, Cuervo Negro! ¡Habla! Brock y compañía. ¿Qué tal? Vienen a verme por lo que veo. Síganme por aquí. Sabes muy bien para qué estoy aquí. Así que, dime lo que sabes. ¡Dilo! Oye, tranquila. Estoy calmado, novata. Él sabe algo. Estoy seguro. ¿Dónde dejé mi maletín? Hmm. ¿Quién ocasionó la fuga de los SCP? Fuiste tú, ¿verdad? Por supuesto que no lo estoy acusando sin pruebas. Fue parte del proceso. Eso es cierto. Obtuve lo que quería. Sujetos de prueba vivos y unos que no. Mi investigación podrá seguir su curso. ¡No! ¡Lo sabía! Si quieres respuestas, tendrás que ir al sitio 15 y hablar directamente con 079. Estoy algo ocupado ahora, pero podría decirte algo si me das a cambio a tu acompañante. Los sujetos de nivel D con los que he trabajado y los que tengo aquí son hombres. Tener un sujeto de pruebas mujer podría ser interesante. Oh, no te asustes, pequeña. No sentirás dolor alguno. ¡Ey, ey, ey, ey! Si la tocas, te quitaré los privilegios que tienes y quemaré tu precioso cuaderno dorado. Y encima de ello, no me hagas usar esto por aniquilarte. Una anomalía menos no nos vendría mal. Llegar a las amenazas es algo muy primitivo de tu parte. Solo sugerí un trato. Hablaré contigo por un largo rato, pero como ves, tengo mucho que hacer y muy poco tiempo. Así que, por favor, les solicito que se retiren. ¡Vamos, novata! ¡No te quedes atrás! ¡Presta la tabla! ¿Eh? ¿La tiene Dani? ¿Por qué la tiene él? ¡No importa! ¡Vamos con él! Necesito más bebidas energéticas. Me estoy quedando dormido. ¡La tableta! ¡La necesito! La tableta... Oh, sí. Una disculpa. La traje conmigo, poderro. Trae pa' acá. ¡Veamos! SCP-079 es una computadora inteligente que... Bla, 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 bla. No se debe conectar a ninguna red. Tómense entrevista. Entrevista... Aquí está. ¿Cómo estás hoy? Atrapado. ¿Atrapado cómo? Salir. Quiero salir. Eso no es posible. ¿Dónde está SCP-682? Eso no es asunto tuyo. ¿Dónde está SCP-076-2? Una vez más. Eso no es tu asunto. Con esto, todo se conecta. Exactamente, novata. Si alguien conectó a esa computadora... Necesitamos transporte para la fundación ubicada en la costa oeste de los Estados Unidos. Sé que se especializa en la contención y estudio de anomalías eléctricas, electrónicas y basadas en computadoras. Es urgente. Lo sabía. Esto se me hacía muy extraño. Mira esto. Oh, no. Si se llegan a reunir. Esperemos llegar a tiempo. ¿Qué? Esperemos llegar a tiempo. ¡Vámonos! ¡Sube! ¡Ja! Nosotros llegaremos por aire. Siento que voy a vomitar. Pero no mancharé este cuerpo. ¡Ah! Descuida. ¡A dónde vamos es un lugar con los SCP más caóticos que puedes siquiera imaginar! ¡Lo verás cuando lo veas! ¡Ja! Y ahí está contenido un viejo rival.